Wendy Guevara pide que solo graben su show con iPhone, Tírame tu Alcatel. Wendy Guevara inició su gira, resulta y resalta, en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México. En medio de una polémica tras darse a conocer que supuestamente tuvo baja venta de boletos, y con grandes invitados especiales como Emilio Osorio, Paola Suárez y Kimberly la más preciosa de las perdidas. En redes sociales hay decenas de videos de este primer show protagonizado por la ganadora de la Casa de los Famosos. Los usuarios quedaron asombrados, pues muchos comentan que esperaban ver a Wendy haciendo stand-up por rutinas de comedia, sin embargo, fue algo completamente diferente. En uno de los clips difundidos en redes sociales, se puede apreciar a Wendy Guevara despreciando a los teléfonos celulares de la marca Alcatel, y les pide a sus seguidores que solamente graben con iPhone. Necesito que me graben con puro iPhone porque ando bien mamona, Tírame tu Alcatel. Seguridad, saquen a ella, dijo la influencer mientras interactuaba con su público. ¿Ya se le subió? El momento grabado por uno de sus fans se volvió viral en redes sociales y suma miles de reacciones. Aunque en el clip se puede escuchar que la influencer menospreció los celulares Alcatel, los cuales son populares por tener un precio accesible. Al final se puede escuchar que todo se trata de una broma mientras interactuaba con su público. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.